¿Te imaginas un colegio en el que entras y eres feliz? ¿Te imaginas un colegio en el que siempre hay sorpresas? ¿Te imaginas un colegio en el que el protagonista es el alumnado? Donde aprendemos cosas nuevas y de forma divertida. Entra con nosotros y lo descubrirás. Entendemos que una educación de calidad es aquella que forma mejores personas. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más! ¡Más con palabras éticas que conviven en paz! ¡Que ejerce los derechos humanos! Una educación que genera oportunidades legítimas De progreso y prosperidad Desarrollamos en nuestras aulas un currículo rico en información y conocimientos que incorpora los valores y el uso de herramientas propias de la sociedad de la información y la comunicación Con prácticas flexibles para que puedan adaptarse a la diversidad de actitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado Desde el espíritu crítico, la creatividad y el emprendimiento, sin olvidar el aspecto emocional Tenemos en cuenta la diversidad del estilo de aprendizaje Y el desarrollo de inteligencias múltiples para adquirir competencias El alumnado descubre cómo aprende Y es el protagonista de su propia formación Nuestro trato personalizado y unidadizado nos permite conocer al alumnado y ser más que un colegio Somos... ¡Una comunidad! Una comunidad que colabora Que dinamiza Que ayuda Que participa activamente La educación en valores es el eje transversal en nuestro centro educativo La tolerancia El trabajo en equipo El respeto por la diversidad Y la resolución de conflictos Contamos con personal nativo y proyecto de twinning Colaborando con centros de otros países Somos un colegio bilingüe Inglés Is not only a language Aposto aponto Vertebra nuestro proyecto educativo Favoreciendo la cohesión social En la que el alumnado participa en la definición de las normas de aula y de centro Desde el diálogo y una perspectiva democrática El deporte y el aprendizaje de hábitos saludables son importantes en nuestro centro Los desarrollamos desde nuestro proyecto escolar saludable a través de La actividad física y en educación física y recreo Participación a nivel local de competición y actividades extraescolares Rutas saludables por nuestro entorno y descansos activos Adquirimos hábitos saludables Y aprendemos a cuidar de nuestro huerto Sabemos que desarrollando la inteligencia musical Acciona todas las partes del cerebro Y desarrolla todas las inteligencias a la vez Por eso Aprendemos música de forma activa y práctica ¡No te ingreses instrumentos! ¡Mandamos! ¡Grabamos! ¡Grabamos música! ¡Como si fuera un juego! ¡Grabamos música! ¡Grabamos música! Las tecnologías en las aulas son una herramienta muy importante Para motivar al alumnado en su aprendizaje diario Por eso Desde el proyecto Carmenta y el proyecto Steam Apostamos por un aprendizaje acorde con los tiempos que vivimos Permitiendo el acceso a diferentes formas de aprender Con un acceso rápido a la información de forma crítica Así exploramos y probamos diferentes formas de aprender Eligiendo las mejores estrategias para aprender por ti mismo y en el índice Desde la programación La robótica Y la realidad fomentada y virtual Nos ayudan a explorar nuestro torno Aprendiendo de forma interactiva y real Aquí vivimos nuestras mejores experiencias ¡Señor en la vida! ¡Grabamos! Y por eso queremos esto para nuestros hijos e hijas Un centro abierto y comprometido Con una educación de calidad Ayudar a crecer a nuestro alumnado personal y profesionalmente Conseguir su desarrollo competencial Sin olvidar su felicidad Ese es nuestro fin Yo me divierto en el cielo ¡No! Yo me divierto en el cielo ¡Nosotros estamos en el Tierno! ¡Nosotros y nosotras progresamos en el Tierno! ¡Nosotros estamos en el Tierno!